Bueno amigos, estamos en otra aventura de pesca y Luis acaba con una tortuga toda rara rara, rara si es la tortuga porque vea que tiene como una una hendidura, vea en la mitad, el que conozca esta tortuga que deje comentar como de llama o que estamos mas pérdidos con acá en Iracá, pero pero ya casi llegamos al Iracá, estamos como por un bracito vamos a ver como nos va vamos a ver como nos va si llegamos pero si, ya llevamos hartas horas caminando porque ha llovido entonces bajamos harto y estaba oscura el agua entonces decidimos ir subiendo e ir probando hasta que parte ya esta clarito pero le hemos dado y le hemos dado pero por lo menos ya estamos viendo agua vamos a ver si ya casi mata el primer pescado si, si, porque yo le veo como la cola que es eso, marica una hoja, será una hoja? es una hoja la ventila emocionada del ciclo acá hay una mojarrota hueón matela, matela, matela hijo de madre, esta grande hágale, hágale, hágale pero, pero ahí está, que marica lo haga ahí, lo haga ahí esta es el de acá bueno, ahí vaya hay una hoja primera captura papá hola bueno, ya no vamos a decir nada ahí vamos con el vio yanka ya por lo menos ya encontramos el primer pescado ya no nos vamos limpios ahí vamos, vea con la tararira o guavina la segunda captura muchachos aunque no les alcancé a grabar como que estaba era pausada no grabé la disparada yo creo bueno pero ahí vamos con la segunda captura pero vamos a grabar un pesquito que está acá esta quebrada está claritica y a Carlos se mató otro pescadito un boimito tres pescados ya lleva a Carlos hemos llegado a Liracá pero esto está claritico muchachos esto está como un espejo nada. tan está bastante tan Bueno, otro pescadito, vamos a ver si lo cogemos. Bueno, otra captura de llanca, una mojarita. Bueno amigos, estamos en el ida acá, subiendo, está hondísimo, pero hay que hacerle. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno amigos, ahí vamos yendo por el ida acá. Está duro, corrientoso, pero hay que hacerle, hay que hacerle. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos. Bueno ya estaban muchachos. ¿Vieron algo? ¿Niscuro? Bueno, ya vieron, discuro 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 Ahí vamos muchachos Pocachicos merras, papá, vea Pencotas, pencotas, muchachos Eso es lo que venimos a buscar, papá Pocachicos merras aquí en el Iracán Con lluvia crecida en caños Pero ahí vamos Vea, qué canturota, muchachos Vean, qué belleza Vean, amigos, la canturita tan bonita que me hice Una sardinatota, muchachos Vean qué belleza, papá Ahí vamos, amigos La linda captura La sardinata hermosa, muchachos Ahí vamos Hola, amigos De pesca extrema colombia No se les olvide compartir No se les olvide compartir